Entro con un Shinobu, a ver que tal esta Tengo mucha curiosidad por este personaje Tengo mucha curiosidad, es mas mira Por favor que no me toque Ito Por favor que no me toque Ito Por favor que no me toque Ito En la primera vez a Shinobu El perro nooo Tampoco Esto que es para vacilarme De 3 me tocan 2 Es que este juego es una mierda Este juego es una puta mierda No tenia goro No tenia goro, algo es algo Supongo No tenia goro Pero no tenia goro No tenia goro No tenia goro No tenia goro Como antes Debería que El Torrio Esa es una gana de la emoción De hecho Por eso Por eso He echado a la pena Existe Por eso Esa es un graninals Me gusta Si Y Se trata Intentante Y Piratero Tu addressed El novio Esto Y De Seide De No hay nada más que ver el camino. Ah, ¿me? No, no estoy bien. ¿Qué? Me pareció un viaje. Uesugi, nuestros compañeros son más que más de una persona. Es muy fuerte el sentimiento. Pero todos los compañeros de los compañeros de los compañeros de los compañeros de los compañeros... Correcto, no se ha puesto nada, pero justo como pesado la vida de un residente de los russos. Se le llama el equipo de los russos. ¿Pero quizás que yo tengo de parte de todos tus russos y los niños que nadie conocen? No, no. ¿Se ha gustado mucho...? No... No sé. ¿Cómo considerar la banda de ataque si no hubo venido a causa de ellos? Casi que esto ya tiene un punto de ruedas de suAD. Bueno... Sí... No sé... ¿Qué pasa? Un ejemplo de que la de la Catedral es el último y de que lo están haciendo, y que hay una mayoría de los tres en el caso... En el caso de los dos, la de la Catedral de Atacar, es decir, que hay una mayoría de la Catedral de la Catedral de las dos... ¿Por qué hay una mayoría de las tres personas en el caso de los dos que están en la Catedral de la Catedral? Porque ya están en el caso de los tres personas de los tres personas que están en el caso de los tres personas... ...y que no nos han hecho acercándole a este caso... En cuanto a ese tema, voy a pedirle un mensaje. Mámonos han ayudado a ayudar a las personas que han ayudado a ayudar. Pero... He estado preocupando a todos. Por lo tanto, el grupo de los que han ayudado, a tener un ambiente bonito de vida. Pero... Si no puedo que la mano de ella, estoy bien de ser que la gente se va a detener. Yo solo quiero que la gente me contenga. Si no, no puedo creerlo. Si no, no puedo creerlo. Si no, yo ya estoy en el momento en que la gente me gusta. Si no, no puedo creerlo. ¿Que? Ah... Entendido. ¿Que? ¿Que? Pero es que lo que está muy bien. ¡Pero! ¡No se merecen nada, se la merecen! ¡He he! ¡Itaro! ¡El amigo de los dos 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 de los dos! ¡Oi! ¡Mira de vuelta! Ah, jajaja... No puedo decir nada... Si me parece que me hagan para la ciudad, no me parece que me hagan un poco de contento. ¡No hemos dicho nada! A mí me gusta mucho que me voy a pasar un poco de trabajo. Y también me gustaría decirle a los ciudadanos. Seguro, no te preocupes. Es verdad, ustedes. Yo me voy a cambiar la voz. Si, por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Pero que es lo que es Arataki! ¿Eh? Es verdad que el trabajo de la arquitectura incluyó, pero su felicidad que el Kujo Sarasama se desempeñó la ley de la ley de los Estados Unidos. ¿Es algo de lo que está pasando en el gobierno de Shinobu? Como si. ¿Por qué no se supone que Kuki? Ya no hay tiempo, pero por eso vamos a dar una oportunidad de que Kuki nos acompañe. Si no hay nada que quiera hacer, yo estoy en el momento en que no hay nada. Ah, sí, sí. ¡Puqui a ti, yo! ¡Puqui a ti, si te quiere, por favor, por favor, a tu nuevo médico de la nueva medicina! ¡Puqui a ti! ¡Puqui a ti, me gusta, a mi producto! ¡No, no! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡Ahora! No, 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 no. La verdad es que yo lo he hecho. ¿Por qué? ¿Dónde está mi amor? Bueno, es que... De verdad... No lo sé. No sé si... Creo que tuyas antes que tuve tu medicina. ¡Vamos a probar ese efecto! ¡Feliz! Oh, qué horribles, Dios mío Qué panda de pendejos No, no, qué asco me dan, en serio Ay, coño Sí, ahora voy No he hecho esto ¿En proceso? ¿Cómo que en proceso? ¿No puedo hacerlos aún? Uy, puedo hacer una misión A ver, ¿ahora qué? Oh, Dios, qué asco de opciones, en serio A ver Esto es lineal, ok Formas de castigo No, sí Joder, qué asco, por favor Ahora tendré que ponerme para adelante, ¿no? Vamos a ver Pa'lante Yo me encargo ¿Eh? 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 No he leído a castigarnos para enseñar una lección, mentira, pero bueno ¿Eh? ¿Qué es esto? Vuelve la verdad ? ? ? ? ? ? Si te lo haces, lo que por eso es lo que sea. Si te lo harás, se me ocurre. Lo malo, te lo harás con ellos. La de la esposa de la esposa de Ayssa... ...que está mirando algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que se ve a la ventana, hay gente que se ve a la ventana, hay gente que se ve a la ventana, pero... ¡Suscríbete al lado! ¿Cómo...? No puedo verlo. No puedo verlo. ¡Oh, Kiro! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Sinobe! ¿Cómo estás aquí? ¡Pero! ¡Como ustedes! ¿Qué estás haciendo en el jardín de la zona de la ciudad? Oh, perdón. Voy a estar aquí. ¡Gracias! Muchos que te ayuden a hacer. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Muchos que nunca! ¿No le damos aquí? ¿No está mejor? Lo que se ha hecho. Hoy en el régimen de 2º. ¿¡Que le damos el resto de los proyectos! ¿¡Vale a lasmmen! ¡Vale a la siquiera sumergiría a la cadena, y rendimiento y gastos valor. Por lo que a lo que suelte a la cadena, se utilizara el truco de sus cultura, Si no necesitas un premio, no es necesario disfraerlo. Pero después, en el momento en que se hace un trabajo... Se los ha quitado el premio de Yanfei. De hecho, el premio de Yanfei te lo dejo. Desde que no se engancha, el premio de Yanfei te lo dejo con Yanfei. Pero si no, el premio de ellos se le da a la baraja de los chingos. Los chingos de 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 los chingos. ¡No! 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 Si no lo haces, no lo haces. Y... ¿Dónde está Genta y Akira? Eso... ¿Aratakiha? Si ellos se enfrentan a la pata, los que se enfrentan también están en la misma culpa. ¡¿Y dos?! ¡Hanamizaka! ¡Vamos rápido! ¿No? ¡Eso... ¡Ben a la pata! ¡No! ¡Bel a tiempo! ¡Eso no viene a la pata! ¡Pensabas! ¡No! 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 No sé si es como esto. Hey, ¿qué hago? ¿Puedes cambiar el lugar? Oh... Oh, no. No, no. Eso no es bueno, ¿verdad? Por eso... Eh, si no, si no lo haces, si no lo haces y no lo haces, ¿sabes? Gracias, cariño. Buena niña. Buena Loli. Buena Loli, tú. Eso es una mierda, niña de mierda. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven, ven. Eh... Ah... Ah... Seguirá. Sí. Sí. Perdón. No. 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 Es decir, no. No existe... No, creo que es muy muy grande. ¿¿Sedan? No es así... ¿ese la va de manera así? Vale eso, dejaré la reunión. ¡Ese es...! Espere. El infantil de la primera, su hijo... Un minuto de la segunda... ¿Hwe...? ¿Hato? No, 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 no. ¿Qué es eso? Es que... Alatakiha es una pareja hermana, por lo que no se puede hacer. Y a esta vez, yo creo que la gente no tiene quien sea. No te vayas a hablar, que no te vayas a hablar. ¿Han? Ah, Akira está a la zona del Cielo de la Cielo. ¡Has visto en esta zona! Alcubre a la zona del Cielo de la 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 Cielo… Eh, ¿qué es lo que se le pide? Alcubre a la zona del Cielo de la 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 Cielo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saburo también ha llegado a la verdad. No se puede ver el valor. Pero, en la clase de estudios, no se puede usar la fuerza de los demás. Desde el punto de vista de la situación, es un poco de valor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Hasta la respuesta? Es que el venido de Mineda. Prueba a hablar de Mineda. Pero la hermosinación en la de Mineda. Y.... Las dos son 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 la primera vez. Vale. Es que se llama porque también se lo vio con el otro lado. Buu-buu. Saburo ha sido. Se rompió la primera y el otro que piensa que se rompió la la misma. Y el resto del proceso. No, 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 no. Pues sinceramente, no me ha estado gustando mucho esta misión, ¿eh? Porque es que... ¿Aquí estamos no viendo nada con ella, tío? Ah, no, te voy a mostrarles, perdón. ¿Qué andas? Vale, entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Para adelante, para atrás? ¿Será otra vez para adelante, pero elegí otra opción? ¿Qué? Aquí era lineal, así que no, así que esto tiene que ser un paso para adelante. Aquí me voy a contar que cuyan disculpas. y luego 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 es que es que que me gustaría ver y luego y luego es que me gustaría pedirle a la taca pero todavía no había Lo ve... Jae. Jae. Sí, vamos a incorporar con Jae. ¡Pero no es nada! ¡No es nada que el viento! ¡Pero! ¡Y por eso primero! ¡Pero que que no quiere a los santuarios! ¡Pero que no quiere ser un amigo! ¡Ah, sí! ¡Pero que no te dé nada! ¡Pero que no te dé nada! ¡No te dé nada! Ellos... ...es que no iban a andar por nada. Y... ...y salen a la viento del viento. No hay nada que ir a este gancho. No hay nada que ir a este gancho. No tengo nada que ir a este gancho. Si tú estás, te cuento hablar. No quiero que haya un tiempo en ese gancho. En cualquier caso, vamos a ir a la misma. ¿Qué pasa? ¿Esta es tu casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Oh? ¡Para que hay muchos clientes! Sí. Buenas tardes, Guji. Por este tiempo, he estado en la ciudad de Aratakiha. 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 Buenas tardes, Guji. Ah, esa ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es un problema. Esto es Narukami Oyashiro. Esta ciudad de Aratakiha, se trata de un reconocimiento de surollo. Así que, la gente lo hace. Si se trata de cómo se trata de tu Copper Nangjiha. ¿Es para que el Copper Nangjiha tuviera una tarjeta de Columbo? Es porque la gente lo hace para que el Copper Nangji et al espejo de la Columbo. Eso es lo que requiere. ¿Es para que sea un Copper Nangji? Ahí tenemos la tarjeta de Columbo. Entonces, ¿es para que el Copper Nangji ha mantenido una copa por un Copper de Holanda? ¿Es para que el Copper Nangji pueda que el Copper Nangji de un Copper el día? ¿Es para que el Copper se穿ara un Copper de El Copper en el estrejo? ¿Es para que el Copper de Karabou? ¡Que cabrona! Voy a pedirle a la palabra. ¡Oh, oh! ¡Eso es verdad! ¿Pero es realmente bueno? Ah... ¿Eso es...? O sea, hemos tenido en Mondstadt a Jin, ¿no? Que Jin era trabajada hasta morir. No controlaba nada, pero era que estaba en el mando, ¿no? Y Diluc. En Liyue teníamos al puto gilipollas de todo el Jin, que ahí estaba como... Me quiero rasgar los huevos, casco de vida, he vivido demasiado, puta mierda, contratos, contratos, contratos... Y Ninjuan, que estaba trabajando para ser buena. Por aquí en su puto palacio. Y es donde nos quedamos, ¿eh? ¿Pero no se? Te confío. También lo damos a la palabra. ¡Maldita! ¡No! ¿No te dejes manipular? Oh-oh-oh-oh. ¡Rap. N-Rap. Mejor... ¿Pero creería que... No está su problema... Entonces, pude una enseñanza de la availam. Así que, Si, solo para que se quede y entreguiéndolo las portas... Sí, seguro que... No piensas lo que esta mujer hace hacer... Pero hablando de que todas las portas se quede... Pero si, si nos gusta, gracias por acompañarnos, ¿le vale lo que se quede? Por aquí... ¿Dónde se quede? El que la puerta es lo que nos nota que será el que el traje de a quien el patas que le die... Se quede en la casa desde cuenta la distancia que no está en la constancia... Si, pues, yo entiendo que hay una pista... Siguiente, que sea que quieras... Hermana! ¿Puedo decir que es mi madre de la niña? ¿Puedo decir que es mi madre? ¿Puedo decir que era mi madre? Ah, sí, sí, sí. Es que me hacía. Es difícil decirle algo. A lo mejor, ¿eh? Ahora, ahora mismo, ahora mismo, mi padre de la compañera de la compañera. ¡Puedo decirle que no es algo! Eh, ¿no? No tengo nada. No. ¿Qué pasa? ¡No hay gente! ¡No! No... Tienes color verde. ¡No tienes color verde! ¡Oh, no! ¡Pero, claro! ¡Está bien! ¡Esto es un trabajo de yae por la noche! ¿No? ¡¿Está bien por la noche?! ¡Es muy 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 bien! Ahora, voy a entrar en la Pabella de él por los partidos de la tarde. Así que estoy haciendo dos bienes de nosotros. ¿Pero no tengo ningún dato? ¿Quién lo haces? ¿La reconoce? Sí. Hechos de ella... ¿Sinobe? ¿No tienes los ojos iguales? No me hace siempre como llegas. No, no, no. No, 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 no. Pero... el grupo que está en el momento es, en realidad, un grupo que trabaja en el mundo real. ¿En serio? En nuestro grupo, hay un grupo de élites de todos los países. Por ejemplo, en el mundo y Riyue, hay un grupo más excelente. Y... Tienes que decirle que hay un grupo de viajes de la tierra en el mundo real. Así que... Así que... Eso es lo que hiciste. Así que... El grupo de Riyue era para crear amigos de Riyue. Así que... Y... El grupo de ellos? El grupo de Riyue. ¿E? El grupo de Riyue? El grupo de Riyue. El grupo de Riyue. El grupo de Riyue. Lo de Riyue. El grupo de Riyue. El grupo de Riyue. Esto es lo que yo pensaba que te ayudara a la ayuda de la gente. Por eso, aquí es lo que nos permite. Añueva también a la iglesia. ¡No! Esto es el trabajo de la gente que ya le manda a la iglesia de Yae. Hmm... Luego, vamos a la misma. También lo que vamos a hacer. ¡Esta mujer! ¡Esta es una locura! ¿Por qué vas a mentir? ¡Ah! Ah, lo he visto. El piso de la llave es lento, entonces... ...¿Listo en agua? Si, si te lo agarras, te lo voy a hacer fácil. Vuelve a la luz, ¿verdad? Si, ven. Si hay cosas, ¡túdame! Mmm... ¿qué tal? ¿Te? Sí... Esta es una obra de la música en el mundo de los mundos de la vida y la acción de los edificios de un arte del río. Si se hizo el trabajo de las mares profesionales, por lo que la verdad es que esto es... Nosotros, Arataki, están haciendo un trabajo en un gran trabajo. Entiendo. ¡Puedes tener cuidado! Arataki, el primer lugar de la tierra, no hay un enemigo. ¿Esto es el líder de Arataki? ¿Esto es el líder de Arataki de Arataki? Sí. Arataki es un ser humano y es un ser humano. Por supuesto, hay muchos líderes de él. Pero... Él es libre y fácil y no se preocupa. Y por eso, hay muchas cosas difíciles de hacer. Pero... Por eso, por lo tanto, nosotros... No son calumnias, es la verdad. Así es. Fue difícil. El líder de Arataki es un ser humano. ¿Esto es el primer líder de Arataki? Mamoru, Genta, Akira... Es decir... Pero... Hemos muchos líderes de las personas, ¿y cómo se han detido a los señores y su secretos de la compañía? Es decir... Es decir... Cuando yo se despediré a las personas entre las personas y las personas, decidí al despedir. Dos. Las personas que han detido que ellos han detenido a las personas en las personas... ¡Los derechos! Así es... ¡Hasta la hora de pagar la risa! Bien. Hay un rumor que dice que está con ellos, que está con la banda de Ito, porque Ito le pago la beca de la Biblia en Liyue. No se sabe. Bueno, lo sé. Alguien lo sabe. Y ya sacó la mosca. Yupi. ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es lo que yo escuché? Sí. La mayoría de ellos es verdad. ¿Entonces? ¿Esto es verdad? 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 Me he decidido a decidir a decidir mi voluntad. No es tan fácil de hacer horror, pero... Siempre estoy disfrutando de todos los días. ¿Esto es verdad? No es tan fácil. No se sienta con el amor de Aratakiha. Yo sé la verdad. Todo el mundo. ¡Hay tres pendejos nada más! Y, y... Si me vuelve a ir, me voy a salir de nuevo. ¿Esto es verdad? 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 ¡Esto es verdad! El problema es que nosotros hemos hecho problemas. No importa eso. ¿Esta mujer? ¡Que venga! 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 ¿Qué te diré? Bueno, por favor, te lo haré. No te preocupes. ¿Qué? No. No, tú no eres ni un niño. Los que visitan lugares y conocen personas también son más de nosotros. Si te hiciste algún decisión, tan tú es lo que acabaste. Es así que es un plan que elegí. Pero... Ellos están de miedo a la la Nuna por el 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 por el. Si te elegís un árbol, Si tienes que elegir a Aratakiha, lo que tienes que hacer es hacer todo lo que tienes que hacer para mí. ¡Suscríbete! ¡Onuwe! ¿Qué pasa ahora? No, no lo sé. Pero desde la sensación... ¿Tienes que no te llamas a esa mujer? ¿Puedo llamar a Aratakiha? Y además, si quieres entrar a Aratakiha, ¿Puedo esperar a Aratakiha para el futuro de ahora? Sí. Comunista, sobre el futuro de Aratakiha, vamos a hablar lentamente. Y la última, quizá la vemos en la máscara. Eso tiene sentido. Se supone que quiere esto por libertad. No, es que no tiene sentido. Lo pienso y no tiene sentido. Y a ver, ahora tenemos otra cosa, ¿no? No, si no... Por 8, 3, 3, 4, 5... Aratakiha... Oya, ¿no es su esponcilla? Sí, sí, cumplido con la regla. Bueno, ¿no es este? ¿Como es este? ¿Qué tipo de naruquad ha hecho? Quiero permitir... ... qué tipo de naruquad... Sí. ¿No? 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 ¿Que? 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 ¿Somos micos? ¿Es mico? ¿Es mico? En realidad, en la época, cuando se lo envía a un mes, se puede tener un salario de 4% de los fondos 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 de los fondos. Y ahora, el que me dijo, es que me llamó a un salario de los fondos de los fondos de los fondos. Pero... No sé por qué, pero no puedo nada más de lo que me ha dado. Así que, he estado llegando a la opinión de Narukami. Pero... ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes. Espera. ¿Qué estás笑ando? No te preocupes. Pero, ¿cómo es tan cabrón? ¿Cómo es tan cabrón? Es que, 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 en serio, o sea. Al fiarla, no la vemos sin máscara en ninguna historia, en serio, qué pena. Qué pena. Pues está, ha sido dos historias de cinco, pero bueno. Es que sigo sin entenderla. Lo digo en serio, sigo sin entender a este personaje. Este personaje no lo entiendo. No tiene, no tiene sentido. Quiere libertad. Quiere libertad. Y tiene que estar, literalmente, haciendo de canguro a una panda de gilipollas. ¿Qué no aprenden? No hay razón. Es que no hay coherencia. No lo entiendo. Pero bueno. Por favor, no me des ahí. Tú dame la... Me queda un deseo más, ¿no? No te quedas. No te quedas emo zinc. Asi. Me queda un deseo más, ¿no? No hay trabajo. Vale, último. Ya no gasto más. Si no la tengo, no la tengo. Último. Uf, vale, no me han sido de 5 estrellas. Pues si no, por lo siento, no la tengo. No tengo puertos, pero es que no quiero gastar mis 5 estrellas. No quiero gastar. Osea, tengo literalmente... 6. Esto no se ha autorizado. No, no lo he autorizado. Todo esto, repito, no deberían salirte armas... ¿En este banner? ¿En este? No deberían salirte armas. No deberían. De 4-3, al menos. Pero bueno... Historialmente. ¿A ver si? No, no se ha autorizado. Pues... Tal cual. Así que tengo... 20 más. 20 más. 6. 26. Todos los últimos 2 son. 26. 32. 48. 56. 54. 60. 66. Aquí. 68. 69. Justo. Aún puedo tirar un par más, porque a las 90 he conseguido... Estoy muy cerca allá de 5 estrellas... Y no quiero gastar porque quiero la Rapa dentro. ¡Ah, pero bueno, no está!